Yo tengo 110 años, he vivido... A ver, ¿hoy qué día es? Este... No, ¿no? No, pero ¿qué pasa hoy? De a la bobería, quítate la mano de la piba. Vamos. ¿Qué pasa hoy? Sí, ¿qué pasa hoy? Yo me traje filmando por la cámara. Ah, pues. A ver, a ver, Camilo. ¿Qué? 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 Bueno, oye, el primer día de clase es este anormal. ¿Y en qué grado vas a ir, Bobo? A quinto grado. Ok, cambio y fuera. Dale. ¿Qué digo? Bueno, ¿qué día se conmemora hoy? ¿Cuántos años tiene? Bueno, hoy es el primer día de colegio, el primer octubre de 1990. Tengo 14 años y voy al segundo año. Ya. ¿Qué más digo? ¿Por qué me sigues tomando? Apúrate, María Gabriela. Sí, por favor. ¡Quítate! ¡Qué para mí! Yo también pasé el segundo año y he forrado todos mis libros y todos los demás libros. y la noche tuve pesadillas y soñé que era el primer día de clase. ¡Mentira, mi hijo! ¡Mentira, mi hijo! Gracias.